Hoy creo que es un día medio difícil para hacer una asamblea sobre todo para dar opiniones que puedan afectar pero me parece que hay algunas cuestiones que pueden ser analizadas yo justamente iba a intervenir y justo intervino el compañero están las percepciones individuales y después están los comentarios de prensa y el clima general de la elección y entonces va un tema que a mí me parece que es un tema que merece ser leído porque de alguna manera es una conclusión de los 12 años de kirchnerismo que hubo en la Argentina en términos de cuestiones que han quedado como cuestiones positivas de aquel periodo histórico yo creo que no hay un fenómeno de despolitización en donde uno vea que a la gente le importa un carajo no me parece que este sea el clima general creo que es una sociedad mucho más politizada que la sociedad que dejó el menemismo y la alianza y en todo caso lo que hay es una gran angustia una gran angustia por la responsabilidad inclusive en alguna gente de no tener claridad respecto de la elección de una opción política eso hay mucho por lo menos en la capital y hay una fuerte pérdida de yo creo que hay una pérdida yo creo que en capital vamos a llevarnos una sorpresa esto ya es un tema de vaticinio no va a ganar en primera vuelta la reta he comentado bastante ayer en el gimnasio donde yo voy en el ámbito de 15 personas están casi todas macristas no van a votar a Macri no quiere decir que no voten a nosotros no saben lo que hacer y hay una capacidad de incidencia muy fuerte ahí percibí un desplazamiento de votos expertos por eso lo querían rascar lo consideran a Macri como una persona que ha hecho un desquicio en el país y que hay que recuperar la sensatez y la capacidad de reorganizar la sociedad eso me parece que está bastante el macrismo no tuvo posibilidad de hacer ninguna oferta política no hay ninguna oferta han sido todos hechos efectistas desde el último momento de la campaña si se inunda o no se inunda todo eso más allá de cómo ha sido dicho puedo hablar de cómo se ha dicho o no se ha dicho la verdad que ese es el clima el clima el clima que cierra la campaña el macrismo no ofrece otra cosa que que una modalidad nueva de pasar el invierno de más ajuste para después estar mejor no hay otra promesa no hay otra cosa no pueden ofrecer otra cosa porque está el Fondo Monetario Internacional en el medio al cual se han atado me parece que hoy es un día trascendental más allá de todas las referencias operativas muchos vamos a ser fiscales mañana y creo que el operativo de la fiscalización ya está resuelto sea mejor o peor creo que va a ser mejor que en otras oportunidades así aparenta pero la que acá importa es que mañana es un día decisivo porque mañana ellos no pueden ganar porque si ganan ellos se consuma la cuarta etapa neoliberal de desarticulación destrozo de la nación alineación con los Estados Unidos y todo lo que lo que esto implica creo que este es el momento de mañana digamos un triunfo que no sea el de ellos implica la apertura de una posibilidad política de orden distinto de orden distinto pero el triunfo de ellos implica la este este asunción entre comillas de una especie de virreinato donde no va a haber mucha diferencia entre Macri Iván Duque, Bolsonaro y toda la la porquería que se está armando en América Latina creo que ese digamos es el drama de mañana mañana es un día dramático en la Argentina no es un día de convivencia este cívica entre los argentinos es una idea de confrontación de un modelo nacional contra un modelo que de entrega este no son dos políticas para una nación sino que es una política para una nación una posibilidad de reconstrucción de una política para una nación de un debate y otra este política que es la destrucción de la nación Argentina entonces de manera no tiene una elección este de alternancia dentro de un sistema sino que Argentina tiene ante sí la confrontación dramática de dos proyectos políticos o de dos aperturas políticas una que es la consumación de la de la entrega por una por una elite este virreinal este agentes del capital financiero internacional expoliadores etcétera este destructores parásitos este enemigos de la nación este de manera que es la expresión de las zonas de un conflicto muy muy este muy grave ¿no? este probablemente se hayan equivocado pero dejan armado lo perfecto en términos de lo que de la de la dificultad para desarmarlo los 50 y pico de mil millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional la situación de de pobreza que en este momento es este desde el punto de vista de los recursos tal vez de mayor dificultad para 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 resolverse este una América Latina con sus mecanismos de integración destruidos este un acuerdo temerario que elaboraron ahora para firmar este con Europa en el marco de del Mercosur que implica la destrucción de las posibilidades productivas de Argentina este una situación de reservas desastrosa probablemente con con la posibilidad de que nos dejen las arcas vacías en una en una en una negociación en muchas desventajas con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo una cultura de un discurso que uno espera que mañana sufra una gran derrota electoral porque si ese discurso tiene un éxito electoral relativo significa también cuánta destrucción han dejado en el ámbito de la vida política de la Argentina porque si bien este gobierno surgió de la democracia su espacio cultural lo fue abriendo y deja una herencia parecida en cuanto a proyecto de país en cuanto a intento de dejar pensando a la sociedad en cuanto a sistema político a lo que es el modelo chileno es un desastre el modelo chileno es lo que mañana debe ser derrotado el asunto porque Chile es un país en el cual la democracia entre comillas que surgió después de la dictadura de Pinochet no es sólo más que un continuismo institucionalizado de una sociedad que es heredera del pinochetismo este entonces me parece que esta es la situación dramática de mañana y la gran expectativa que tenemos porque un urnazo de mañana es un urnazo que va a significar una cachetada a este a este a este a ese intento y y la verdad que algunas expectativas se quedan abiertas ¿no? el estar abiertas más allá de las encuestas yo no me no me caracterizo por acertar en esos casos pero mañana sí voy a acertar y yo creo que mañana voy a acertar y que vamos a ganar vamos a ganar por una diferencia de dos dígitos este la elección de mañana y algunos compañeros llamaron la atención y yo creo que sí es los últimos dos días en que estuvo abierta la posibilidad de informarse de las elecciones tanto cariño de la nación reconocían de que de lo que estaba tratando el gobierno era de recortar la diferencia ¿de? de recortar la diferencia y aquí bueno voy a hacer una miscelánea ¿no? pero es interesante como ver como hay encuestas que dan entre algunas de más de diez puntos algunas de más de diez puntos alguien me dijo que Galup da doce no sé ¿no? Galup da doce ahora discuten siempre desde el lugar donde este nunca ganan cambiemos no hay ninguna encuesta que le da cambiemos hay encuestas que le dan dos puntos pero ninguna da a cambiemos donde aparece es digamos la preparación de un clima de una este de de ruta electoral y después ver cómo manejan los compuestos pero eso es un tema de orden secundario lo que sí me parece es que el título de Clarín sobre los cierres de campaña con foto del cierre en la ciudad de Córdoba no en la ciudad de Rosario el día de la bandera el día anterior del cierre con un título más o menos benigno y desconociendo el acto de Macri es este la preparación de este la preparación para una nueva etapa de donde este no la hegemonía en términos del gobierno se les va y bueno se preparan para reconstruir otras opciones en el marco de una situación muy difícil que nos toca nos toca nos toca gobernar este qué podría uno pensar que espera esto lo puedo decir por qué instalar esa alternativa hoy digamos bueno lo que espera es que haya muchas dificultades para gobernar y presentarse como una alternativa dura más derechista bolsonarista más intensa para aplicar niveles en términos de represión ajuste y proyectos políticos todavía más alineados en términos de la de los requerimientos del del este del gobierno de los Estados Unidos esto me parece que está en esa línea sobre todo porque las declaraciones de Calvo de de Calvo son declaraciones que lo único que denuncian es decir en Estados Unidos un tipo que se manifiesta conocedor de la realidad argentina de la economía argentina miren el camino de Macri está cerrado ustedes tienen que en Argentina hace falta otra cosa ver cómo se hace digamos pero el anuncio es que el camino de Macri es un camino que está cerrado hay una evaluación de que ese camino en términos de las mayorías electorales está cerrado de todas formas no habría que despreciar la existencia de situaciones maniobras políticas intentos modificaciones de las políticas comunicacionales que intenten revertir lo que pase mañana hacia este hacia hacia el mes de octubre lo que creo que es decir que en Argentina hay una situación abierta y evidentemente todas las lecturas indican que un sistema de alternancia al estilo de las democracias formales occidentales en Argentina no existe y que esta que en Argentina se dirime otra cosa hoy en la política esto es lo que pienso ¿ya está? sí aplausos aplausos